y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno un feliz sábado para cada uno de ustedes contentos de estar en la casa del señor hemos venido estudiando en estos días juntos la obra de la tercera persona de la deidad el espíritu santo en relación con la salvación y en relación con el ministerio de cristo en el santuario celestial y hoy nos toca ver la obra de cristo y del espíritu santo en el atrio del santuario si recordamos vimos que el santuario tiene tres compartimentos la primera parte del santuario se llama el atrio la corte exterior o el patio le diríamos nosotros del santuario allí proyectado en la pantalla vamos a ver un diagrama del dibujo del santuario y vamos a ver los elementos que están en el atrio del santuario las tres partes del santuario representan el ministerio sacerdotal de cristo allí pueden ver ustedes en la pantalla un dibujo del santuario donde se alcanza a ver la corte o el patio exterior y luego el edificio propiamente dicho y el título de nuestro tema de hoy la obra del espíritu santo en relación con el santuario y entonces en la próxima diapositiva podemos ver el ministerio de nuestro señor jesucristo en el santuario en el santuario las fases del ministerio de cristo vemos el atrio el atrio representa la obra que cristo hizo en su venida a esta tierra luego el lugar santo el ministerio de cristo desde su ascensión al cielo hasta el año mil ochocientos cuarenta y cuatro y luego el lugar santísimo la obra final de cristo desde mil ochocientos cuarenta y cuatro hasta su segunda venida cuando él vino a esta tierra vino como siervo sufriente y esto está representado aquí en el atrio por el altar de sacrificio por eso el siervo sufriente que viene como víctima para dar su vida en expiación por el pecado no solamente las tres partes del santuario representan las tres fases del ministerio sacerdotal de cristo pero también representan la experiencia de cada cristiano por la cual tenemos que ir pasando para llegar a reflejar en nosotros la imagen de dios el pecador no solamente necesita ser perdonado de sus pecados necesita ser restaurado a la imagen de dios y eso se hace a través de las fases del ministerio de cristo en nuestra propia vida cada uno de nosotros tenemos que pasar por la experiencia del atrio del lugar santo para entrar finalmente al lugar santísimo no podemos saltear ninguna de estas fases en nuestra propia vida llevan una secuencia en nosotros también si vemos por ejemplo el atrio allí tenemos el altar de sacrificio y aquí representa cuando nosotros reconocemos que somos pecadores cuando el espíritu santo nos trae a comprender que somos pecadores y la paga del pecado es muerte y merecemos la muerte pero entonces el espíritu santo nos guía por el camino del santuario a encontrarnos con aquel único que puede darnos el perdón y la salvación nuestro señor jesucristo por cierto la obra de la redención no la inicia el hombre la inicia Dios a veces tendemos a pensar que bueno nosotros somos los que buscamos a Dios pero realmente es Dios quien nos busca a nosotros si vamos al libro de Gálatas en el capítulo 4 Gálatas capítulo 4 nos dice en el versículo 8 ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son Dios todos nosotros antes de conocer a Dios teníamos nuestros propios dioses a quienes adorábamos quizás no era un ídolo de piedra o de oro o de plata pero eran nuestros propios pecados a los cuales servíamos y a los cuales estábamos atados nuestros vicios llegó el momento que reconocimos que no podíamos cambiar por nosotros mismos y entonces decimos nosotros buscamos a Dios pero miren lo que dice aquí en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son dioses mas ahora versículo 9 conociendo a Dios y luego el mismo apóstol Pablo se corrige y dice o más bien siendo conocidos por Dios fíjense no es que nosotros conocemos a Dios es más bien que Dios nos conoce a nosotros Dios nos busca Dios nos llama Dios toma la iniciativa para hacer posible nuestra salvación o el ser humano quisiera tomar crédito para sí mismo diciendo bueno yo fui el que conocí a Dios yo conocí este camino yo conocí al Señor y así hablamos normalmente decimos cuánto tiempo haces que conoces al Señor o hace tanto tiempo que yo lo conocí cuánto tiempo haces que te entregaste al Señor pero saben que si no fuera porque Dios nos trajera nosotros ni siquiera hubiéramos venido a él el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan San Juan en el capítulo 6 nos dice en el versículo 44 y estas son palabras mismas del Señor Jesús ninguno puede venir a mí ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo que no le trajere así que ni siquiera podemos acercarnos a Dios si no fuera porque Dios a través de su Espíritu Santo nos trae nos llama nos atrae a sí mismos a sí mismo si vamos al libro de Romanos el apóstol Pablo lo pone aquí de manera categórica en Romanos en el capítulo 5 Romanos capítulo 5 dice en el versículo 6 porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros versículo 9 mucho más estando ya justificados en su sangre en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos versículo 10 si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida ahora quiero que entendamos un poquito estos términos aquí dice que todavía nosotros éramos enemigos ni pensábamos en venir a Dios un enemigo no busca a su enemigo sino para hacerle mal sino para hacerle daño y sin embargo siendo aún enemigos ya Dios nos reconcilió por medio de la muerte de Cristo eso dice el versículo 10 porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo ahora la reconciliación que quiere decir obviamente si se necesita una reconciliación es que primero hubo una separación una ruptura no vamos a hablar de reconciliarse si primero no hubo una separación y el pecado causó separación entre nosotros y Dios pero el que tomó la iniciativa de la reconciliación fue Dios y no nosotros noten otra vez el versículo porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo es decir Dios terminó con esa ruptura él tomó la iniciativa y él nos reconcilió consigo mismo y usted dice bueno pero si yo no quiero estar reconciliado no va a haber reconciliación en lo que a Dios se refiere ya no hay razón de estar separados porque él pagó la deuda completa de nuestro pecado no le debemos nada estamos a cuentas con él eso es lo que significa estar reconciliados ya no le debemos nada a Dios porque él tomó la iniciativa entregando a su propio hijo para pagar la deuda completa de nuestro pecado y eso nos hace estar reconciliados con él ahora fíjense lo que dice si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida usted dice bueno pero si ya estamos reconciliados entonces ya somos salvos no ahí dice que podemos estar reconciliados pero todavía no ser salvos estando ya reconciliados seremos salvos por su vida la reconciliación vino por la muerte de Cristo note fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo es decir cuando Cristo murió en la cruz del Calvario él pagó la deuda completa absoluta zanjó esa diferencia que había eliminó la causa de reconciliación que era el pecado porque lo pagó lo saldó por completo ya nada le debemos a Dios saben a veces nosotros pensamos o tendemos a sentir que cuando yo le confieso mis pecados a Dios cuando yo me arrepiento es cuando Dios me perdona a poco no creemos así así nos han enseñado si tú te arrepientes Dios te perdona pero el perdón y reconciliación son la misma cosa cuando yo perdono estoy reconciliado y nosotros tendemos a pensar que eso viene de nosotros yo acepto que hice algo malo reconozco mi pecado confieso mi pecado a Dios y entonces él me perdona pero resulta que no es así todos nosotros ya estamos perdonados desde el momento en que Cristo murió en la cruz y saldó la cuenta se canceló la deuda y Dios perdonó nuestros pecados tú dices pastor un momento pero si ya él nos perdonó entonces pues no hay que confesarlos ya estamos perdonados entonces si ya él nos perdonó pues todos vamos a ser salvos no necesariamente y ahora vamos a entender un poquito esto el perdón y la reconciliación son una y la misma cosa pero nosotros no efectuamos la reconciliación la reconciliación la efectuó Dios él tomó la iniciativa él inició el proceso por el cual nosotros podamos estar reconciliados es más él nos reconcilió por la muerte de su hijo siendo enemigos es decir todavía ni siquiera pensando nosotros ni en reconocer que somos pecadores ni en pedir perdón ni en arrepentirnos ya Dios nos había perdonado aunque esto nos parezca raro eso es así la reconciliación y el perdón no depende de lo que yo hago depende de lo que Cristo hizo por nosotros vamos a ilustrarlo para poder entender un poquito más cuando Jesús estaba siendo crucificado cuando los soldados romanos le estaban atravesando con esos clavos toscos y ásperos sus sagradas manos y sus pies mientras lo torturaban clavándolo en una cruz Jesús hizo una oración al Padre dirigiéndose al Padre dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen lo que hacen ustedes creen que esa oración la hizo solo por los soldados en el libro palabras de vida del gran maestro o también más bien conocido como el discurso maestro de Jesucristo en la página 100 dice que la oración de Cristo al ser crucificado Padre perdónalos porque no saben lo que hacen incluía a todo pecador que hubiera ofendido a Dios desde el primer pecador hasta el último que vaya a vivir al final de la historia de esta tierra la oración de Cristo Padre perdónalos me incluye a mí y te incluye a ti e incluye a toda la raza humana porque no fueron solo los soldados los que lo crucificaron que le produjeron la muerte al Hijo de Dios Él fue muerto por nuestros pecados lo que le produjo la muerte en la cruz del Calvario no fueron las heridas de los clavos o las heridas en su cien por las espinas es más es más cuando el centurión atravesó su costado con una lanza no fue eso lo que lo mató ya estaba muerto pero los otros dos que estaban crucificados con él todavía no estaban muertos porque Jesús se murió antes que los otros dos si fue la misma muerte por crucifixión la crucifixión era una muerte lenta tortuosa torturante y espantosa justamente se crucificaba a los peores rebeldes como vimos anoche ni siquiera un ciudadano romano podía ser sometido a la muerte de cruz a menos que fuera un traidor contra el imperio esa muerte se reservaba para lo peor de lo peor ¿por qué? porque era la muerte más terrible los que eran crucificados no se morían de desangrarse no se morían del dolor de los clavos si se iban desangrando poco a poco pero a veces quedaban colgados en la cruz días hasta morirse en esa muerte terrible las moscas se les paraban sobre las heridas y colocaban sus huevos en la sangre y nacían los gusanos y las manos y los pies comenzaban a ser comidos en vivo por los gusanos venían infecciones horrendas en las heridas abiertas en las heridas abiertas y los reos se morían de la infección el cuerpo entero entraba en shock y comenzaba a sacudirse por la alta fiebre y cuando ya el cuerpo estaba tomado por la infección entonces se morían hay relatos certificados de la época de cristo de gente que fue crucificada y duraban una semana algunos hasta dos semanas colgados en la cruz hasta que se morían pero a jesús lo crucificaron a las nueve de la mañana y a las tres de la tarde estaba muerto se murió en seis horas la biblia dice en san juan 19 que como era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado para que los cuerpos los podemos leer el versículo está en san juan en el capítulo 19 dice entonces los judíos por cuanto era la preparación para la pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de sábado pues aquel día de reposo era de gran solemnidad se le llamaba gran solemnidad cuando coincidía el día de sábado semanal el reposo con una fiesta anual era doble sábado y como el primer día de los panes sin levadura era sábado y caía en sábado semanal es decir en el séptimo día de la semana era de gran solemnidad y para que los cuerpos no quedasen en la cruz en aquel día de reposo pues aquel día de reposo era de gran solemnidad rogaron a pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él pero más cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto no le quebraron las piernas fíjense los otros dos estaban vivos todavía y Jesús ya estaba muerto y habían sufrido la misma suerte crucifixión porque Jesús se murió tan rápido quebrarle las piernas significaba o la muerte o a lo menos que ya no se podían escapar si bajaban la cruz si les quebraban las piernas habiendo acostado la cruz en el suelo los dejaban clavados pero para que la escena no se viera desde todas partes con los cuerpos colgados en la cruz acostaban la cruz en el suelo y le quebraban las piernas y los dejaban clavados allí si les quebraban las piernas después de bajar la cruz todavía seguían vivos pero si les quebraban las piernas todavía y se postraban los soldados romanos y decían salve rey de los judíos y le daban bofetadas le escupían el rostro fue algo terrible todo eso está descrito en los evangelios luego le taparon los ojos con un pañuelo y tomaban turnos los soldados para darle trompadas en la cara lo tenían atado los miserables no se podían ni tapar los golpes que le daban y con los ojos tapados lo golpeaban y le decían profetiza adivina quien te golpeó ya que eres el hijo de Dios le escupían el rostro y Jesús no podía ni siquiera quitarse la saliva sucia que le chorreaba por la barba y limpiarse porque lo tenían atado todo esto pasó el Señor por nosotros le hicieron cargar la cruz ni siquiera era la cruz completa era el patíbulo la cruz tenía dos palos por eso se llama cruz porque son dos palos cruzados el que es largo y se pone vertical se llama palus en latín el idioma de los romanos y el otro patíbulo palus y patíbulo lo que Jesús cargó fue el patíbulo el otro nadie lo podía cargar era un tronco era como un árbol no se podía mover eso lo tenían en el lugar de la crucifixión pero le hacían cargar el que cruzaba ahora yo quiero que ustedes sepan que Jesús no era un hombre debilucho no era un hombre a veces lo pintan delgado los pintores de la edad media lo hacen así como estilizado flaco Jesús no era una persona débil la mayor parte de su vida había trabajado en trabajo físico era carpintero los últimos tres años de su vida fue predicador y sanador y maestro pero los otros veintipico de años de su vida trabajó en una carpintería cortando madera cargando moviendo troncos aparte caminaba mucho cuando usted saca la cuenta de las millas y millas que recorría tan solo en esos tres años las veces que iba de Galilea a Judea a Jerusalén y regresaba y sus viajes que hizo y era todo a pie una persona que no tuviera un estado físico bien fuerte no podría haber aguantado los viajes estamos hablando de millas y millas días de caminata Jesús era una persona fuerte y sin embargo no soportó cargar el patíbulo se le tuvieron que meter a otro a Simón de Sirene porque él se derrumbó cuando le pusieron la razón para eso es que había pasado toda la noche sin dormir lo habían azotado tres veces durante la noche no había comido no le habían dado agua había perdido sangre y estaba debilitado físicamente pero su condición de debilitamiento había comenzado mucho antes de que lo maltrataran después que la turba lo tomó y lo llevaron ante el Sanedrín ante Anás ante Caifás y luego ante Pilato y luego ante Herodes y de vuelta a Pilato todas las vueltas que le dieron todo eso fue durante la noche el jueves de noche porque a las nueve de la mañana el viernes ya lo habían colgado toda esa noche él la pasó de un lugar a otro pero realmente su agonía no comenzó con la turba cuando lo prendieron comenzó antes de eso si ustedes van al Evangelio según San Lucas y yo estoy explicando todo esto para que entendamos lo que fue el altar de sacrificio representado en la corte exterior en el atrio exterior del santuario el altar así como el cordero era inmolado así Cristo fue inmolado en el Evangelio según San Lucas y lo leo de San Lucas porque el Evangelio de Lucas tiene una particularidad hay cuatro Evangelios los cuatro relatan la escena del Getsemaní pero Lucas era médico el que escribió el Evangelio de Lucas se le llama el médico amado a San Lucas y él usa algunas expresiones de la terminología médica porque siendo médico conocía esa terminología si vamos a leer lo que pasó en el Getsemaní y no vamos a estudiar todos los detalles pero esa noche después de lo que anoche estudiamos lo que Jesús les habló sobre el Espíritu Santo en el Aposento Alto salieron y se dirigieron bajaron la cuesta desde el monte de Sion donde estaban en el Aposento Alto tuvieron que ir bajando la cuesta de noche hasta llegar al fondo hay un barranco hay un cañón y por abajo del cañón pasa el torrente o un arroyo llamado de Cedrón ese arroyo hay que cruzarlo y al otro lado del arroyo al pie del monte que está enfrente que se llama el monte de los olivos son dos montes uno se llama el monte de Sion donde está el templo y donde está cerca del templo el Aposento Alto donde Jesús pasó la última noche y estableció la última cena pero al frente está el monte de los olivos para llegar al monte no hay un puente hay que bajar el barranco llegar hasta el fondo cruzar el puente y entonces si quieres subir el monte pues subir la ladera del monte pero al pie del monte de los olivos cruzando el torrente de Cedrón hay un huerto que se llama el huerto del Getsemaní y ese jueves de noche Jesús se dirigió a ese lugar que él había frecuentado muchas veces era un huerto de olivas el huerto era muy antiguo es más actualmente el huerto del Getsemaní es pequeño en aquella época ocupaba mucho más espacio ahora pues mide más o menos una media cuadra de largo es como un jardín y dentro de ese huerto de los olivos le construyeron una iglesia que se llama la iglesia del monte de los olivos o la iglesia del Getsemaní ¿verdad? eso ya eso ya siglos después la madre de Constantino el Grande que se llamaba Elena mandó a construir ese templo en ese lugar para recordar el lugar donde Cristo pasó esa última noche antes de ser prendido pero cuando Jesús iba a orar allí porque iba muy a menudo cuando estaba en Jerusalén era su lugar de retiro y a veces pasaba la noche entera en oración en ese lugar era un lugar tranquilo fuera de la ciudad porque la ciudad tenía un muro y había que salir del muro bajar el barranco por cierto el barranco es bien hondo ustedes se acuerdan que cuando el diablo en la tercera tentación llevó a Jesús al pináculo del templo el templo está sobre el monte de Sion y el pináculo se le llama a una esquina donde el muro hace una un doblez es decir una esquina ese punto se llama el pináculo y el diablo lo llevó allá arriba y le dijo tírate abajo es el lugar más alto en todo Jerusalén es altísimo y tú miras para abajo y ves el barranco allá abajo hoy en día al lado del torrente de ese dron pasa una carretera y cuando usted está mirando desde arriba del muro de Jerusalén se ven los carritos chiquitos allá abajo no más para que se den una idea de lo alto que es el lugar es un cañón profundo profundo no tan profundo como el cañón del Colorado pero es un cañón bien grande y eso hay que bajarlo para cruzar el torrente y entonces ir al huerto de las olivas la gente no iba mucho porque eso estaba fuera del muro estaba por así decirlo fuera de la ciudad por eso Jesús escogió ese lugar porque era un lugar tranquilo donde nadie lo molestaba era un lugar de árboles había sombra había tranquilidad y él pasaba muchas noches en oración allí y esta vez se dirigió al mismo lugar pero en el evangelio de Lucas nos cuenta cómo era su actitud emocional cuando él se dirigía hacia ese lugar en San Lucas en el capítulo 22 dice el versículo 39 y saliendo ahora está saliendo del lugar donde celebraron la Santa Cena esa noche del jueves por la noche y saliendo se fue como solía esta era su costumbre al monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron y cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya ahora es interesante porque cuando él se dirigió hacia ese lugar la Biblia dice que iba muy pero muy triste iba es más caminando bajando el el barranco les dijo a sus discípulos he aquí mi alma está muy angustiada está muy triste hasta la misma muerte dijo los discípulos vieron su actitud nunca lo habían visto tan triste tan afectado tan afectado y cuando les dijo quédense aquí y oren y él se se separó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra más o menos pues hasta donde llega una piedra cuando usted la tira no era tan lejos como para que no lo vieran pero no era tan cerca como para que no lo oyeran y comenzó a orar la Biblia dice que orando volvió tres veces a sus discípulos la primera vez los encontró dormidos y les dijo no pudisteis ni siquiera velar conmigo una hora les pidió que oraran volvió otra vez y ya la tercera vez la segunda vez que los encontró dormidos les dijo duerman y la tercera vez ya vino la turba y fue cuando él regresó donde ellos estaban tres veces los halló dormidos dice en el versículo 44 de Lucas 22 y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra ahora cuando Lucas que es médico usa esa expresión estando en agonía es una expresión médica es un término de la medicina y cuando una persona está agonizando literalmente se está que está muriendo nosotros sabemos cuando nos dicen ya está agonizando es que ya se está muriendo y Jesús ya estaba agonizando esa noche y todavía no le habían echado mano todavía Judas no lo había traicionado todavía no había sido llevado de lugar en lugar azotado enjuiciado y todo lo que le hicieron todavía no le habían clavado un solo clavo y ya se estaba muriendo ¿por qué? le habían sido puestos sobre él todos los pecados de la raza humana él estaba cargando el peso del pecado y conociendo lo ofensivo y terrible que es el pecado a la vista de su padre sintió que ya no podía soportar el peso Elena de White en el capítulo del deseado de toda la gente es Getsemaní les aconsejo leer ese capítulo más de una vez es impresionante como ella describe lo que pasó esa noche en el huerto del Getsemaní de todo lo que Elena de White escribió hay un capítulo que para mí es el más impresionante es el que más me ha sacudido la manera como Elena de White describe los sufrimientos de Cristo en el Getsemaní ese capítulo es parte de lo que está en el deseado de toda la gente que se titula Getsemaní pero hay otro capítulo que se titula los sufrimientos de Cristo los sufrimientos de Cristo está en el libro Joyas de los Testimonios en el tomo 2 en la página 200 a la 214 son 14 hojas no lo vamos a leer en esta noche pero si ustedes quieren leer algo que los va a sacudir y nunca más van a volver a ser igual Elena de White dice allí que no entendemos lo que fueron los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario y ahí es donde leyendo ese capítulo yo me di cuenta que Mel Gibson en la película se quedó corto porque él mostró los sufrimientos corporales de Cristo pero la agonía que él sufrió al cargar los pecados de la raza humana él sintió que la presencia de su padre se retiraba de él fue tan terrible el peso del pecado que eso lo llevó a exclamar Dios mío Dios mío porque me has desamparado porque me has dejado solo porque los ojos del padre son tan santos que no pueden ver el mal y Dios se aparta porque la palabra santo quiere decir apartado separado de todo lo que es lo malo eso es lo que quiere decir santo y la Biblia dice que Dios es santo y ese ser que agonizaba en el Getsemaní tenía tan grande repulsión por el pecado porque era santo nunca había pecado que al cargar los pecados de la raza humana sintió que no soportaba humanamente hablando Cristo se hubiera muerto porque su corazón hubiera estallado en el Getsemaní cuando uno tiene una angustia muy grande la gente dice me duele el corazón y no es cuento uno siente una presión aquí no lo siente aquí en la cabeza nosotros sabemos que todo lo que sentimos está en el cerebro pero el dolor se siente en el músculo cardíaco en el pecho uno siente que lo oprimen y siente un dolor en el pecho y una persona que pasa por una agonía muy terrible peligra de tener un infarto cardíaco muchas personas en dolor emocional terminan en un ataque al corazón la angustia y la agonía de Cristo fueron tan terribles en el Getsemaní al cargar nuestros pecados que si un ángel no hubiera descendido del cielo a fortalecerlo como dice allí Lucas Cristo si hubiera muerto antes de que lo crucificaran allí hubiera quedado muerto porque ya estaba en agonía y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra en el idioma griego esto se dice hematidrosis hematidrosis cuando los poros se revientan por la angustia mental y la angustia emocional los capilares que son las venitas más delgaditas que tenemos en el cuerpo sobre la superficie del cuerpo debajo de la piel están los capilares pero en una angustia tan grande la presión es tan fuerte que se revientan esas venitas y entonces la persona comienza literalmente a sudar sangre eso sucede si se han dado casos de hematidrosis en la ciencia médica y sucede minutos antes de que la persona expire cuando está pasando una tremenda angustia la persona que tiene hematidrosis se muere y Jesús estaba muriendo en el Getsemaní es decir no importa que él hubiera estado sentado en un sillón acolchonado si hubiera muerto porque no fue su dolor físico lo que le causó la muerte no fue la corona de espinas no fue los golpes y azotes que le dieron no fue que le atravesaron sus manos y sus pies por los clavos ya lo vimos los otros que fueron crucificados con él y también habían sido azotados como él estaban vivos pero él estaba muerto lo que le causó la muerte fue el peso de nuestros pecados y el sentimiento de que iba a quedar separado para siempre de su padre la angustia mental que le vino sabiendo que el pecado es tan ofensivo a los ojos de Dios y él estaba cargando ese pecado y pagando el precio del pecado y él sabía que la paga del pecado es la muerte que él pensó bueno hasta aquí llegué mi vida la estoy dando en expiación por el pecado cuando él estuvo en el Getsemaní y él dijo padre si es posible pase de mí esta copa era que él no quería morir él no quería quedar separado para siempre de su padre por eso gritó en agonía Dios mío Dios mío ¿por qué me has dejado solo? porque el padre se apartó de él y sé solo el lagar y nadie estuvo conmigo cuento todo esto para que entendamos lo que Jesús sufrió y él realmente murió por nuestros pecados fueron nuestros pecados los que le causaron la muerte literalmente literalmente Cristo murió porque su corazón se explotó y Juan da testimonio de eso porque él dice que cuando le quebraron las piernas a los otros dos vinieron a él y encontraron que ya estaba muerto y el centurión le atravesó el costado con una lanza y dice que salió agua y sangre es otra declaración muy impresionante muestra que murió porque su corazón se reventó literalmente explotó su músculo cardíaco de la presión de cargar la angustia tan grande sintiéndose separado del padre lo que le causó la muerte a Cristo fueron nuestros pecados él cargó nuestra culpa entonces cuando él oró padre perdónalos porque no saben lo que hacen no se refería solo a los soldados él oró por toda la raza humana por cada pecador que haya vivido desde el comienzo del mundo hasta el fin eso lo dice Elena de White en el discurso maestro de Jesucristo en la página 100 la oración de Cristo incluía a todo pecador desde el principio del mundo hasta el último que haya de vivir al final de la historia de esta tierra mi pregunta para ustedes es ¿creen ustedes que Dios respondió la oración de su hijo? si él le pidió al padre padre perdónalos ustedes creen que Dios dijo no, no los voy a perdonar a menos que se arrepientan y te pidan perdón a ti Jesús pidió porque perdonara a la raza humana y si Dios no hubiera respondido a esa oración padre perdónalos Jesús no hubiera tenido que morir el padre lo hubiera rescatado lo hubiera sacado de ese sufrimiento y le hubiera dicho basta hijo, vente de vuelta conmigo, no sufras más no los perdono que carguen su culpa pero porque el padre permitió que Cristo cargara la culpa de la raza humana es la prueba mejor de que él perdonó a la raza humana por el sacrificio de Cristo por eso acabamos de leer en Romanos 5.10 que siendo aún nosotros enemigos Dios nos reconcilió consigo mismo por la muerte de su hijo él respondió a la oración hijo mío están perdonados porque tú pagaste la deuda leamos otro versículo para entenderlo mejor segunda de Corintios capítulo 5 segunda de Corintios capítulo 5 dice en el versículo 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 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación y dice el versículo 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él al que no conoció pecado he that no no sin was made sin for us fue hecho pecado nosotros a veces pensamos que Jesús cargó los pecados pero él fue hecho pecador cuando nunca jamás había pecado fue hecho pecado por nosotros porque creen que Jesús le había dicho a Nicodemo en San Juan capítulo 3 y versículo 14 como Moisés le levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna como Moisés levantó la serpiente en el desierto así el hijo del hombre tiene que ser levantado en un madero cuando Jesús murió hermanos nosotros nos gusta pensar que él murió como un cordero sin mancha ni mácula y es cierto el cordero representa a Cristo porque era inocente porque nunca pecó pero cuando él murió levantado en una cruz la Biblia dice maldito es aquel que muere colgado en un madero quiere decir que Jesús murió siendo maldito usted dice pastor como usted va a decir que Jesús murió siendo maldito murió como una serpiente y la serpiente es símbolo de lo malo la serpiente es símbolo de Satanás y cuando él colgado en esa cruz se expiró por nosotros no murió como un santo murió como un pecador él cargó el pecado de todos nosotros cuando él estaba colgado en la cruz él cargaba el pecado de todo mentiroso de cada mentira de todo estafador de cada ratero él murió él murió como un pervertido sexual cargando el pecado de los pervertidos él murió como un asesino un criminal cargando el pecado de los criminales que matan a más de una persona y torturan a sus víctimas y luego las violan estando muertas o vivas y las descuartizan y usted dice ay pastor porque está diciendo todo eso para que entendamos que Jesús estaba cargando todo eso en la cruz del calvario él era cada uno de esos pecadores él tomó el lugar de ellos y en la cruz del calvario él murió como la serpiente el cúmulo del mal de la humanidad pesaba sobre él es para que entendamos el que no conoció pecado segunda de corintios 5 21 al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado ayer aprendimos que él fue hecho carne se acuerdan que no era solamente aparentó tener una apariencia física que no solamente se puso una ropa que después se la puede quitar cuando se hizo hombre se hizo hombre y sigue siendo hombre y va a ser hombre por toda la eternidad y cuando él murió en la cruz del calvario fue hecho pecado no nomás cargó los pecados cada pervertido y pecador que ha vivido en el mundo Jesús estaba tomando el lugar de esa persona y pagando lo que él tiene que pagar tú dices pero no hay manera que una de esas personas horrendas ¿eh? como el que disparó y mató a 22 personas en el paso Texas hace unos días atrás y simplemente disparó a cualquiera y solamente quería matar a los mexicanos porque el odio estaba en su corazón Jesús cargó esos pecados y él murió para pagar la deuda por ese hombre usted dice pero eso eso no puede ser perdonado y Cristo dijo Padre perdónalos es decir por la muerte de Cristo toda la raza humana fue perdonada fue reconciliada nuevamente el versículo 19 de segunda de Corintios 5 Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? al mundo él no nomás murió por aquellos que van a ser salvos eso se llama salvación limitada hay gente que cree que la salvación está limitada solamente para aquellos que Dios escogió para que se salven pero la Biblia dice que Cristo al morir reconcilió con Dios al mundo es decir la raza humana entera el planeta entero fue reconciliado con Dios a través de la muerte de Cristo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Dios dijo ¿saben qué? no me deben nada no tomo en cuenta ninguno de los pecados que hayan cometido porque ya mi hijo los cargó y los saldó en su totalidad otro pasaje que muestra que la salvación no es limitada sino es absoluta para toda la raza humana ya lo leímos allí en Romanos capítulo 5 y versículo 10 donde decía porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo fíjense estando reconciliados ahora este es un verbo en el presente continuo estamos reconciliados reconciliados y cuando estamos reconciliados siendo enemigos fuimos reconciliados es decir cuando todavía el ser humano ni piensa en arrepentirse ya está reconciliado cuando el ser humano todavía ni piensa en reconocer que ha hecho malo ya Dios lo perdonó podríamos ilustrar esto con la historia que el Señor Jesús contó se acuerdan de esa historia que él contó de un padre que tenía dos hijos y el menor le dijo padre dame la parte de la herencia que me corresponde y el padre le dio la mitad de la herencia y el hijo se fue y malgastó todo lo que tanto le había costado a su padre en toda su vida porque el padre había ganado eso con mucho esfuerzo y estando todavía en vida y no era obligación del padre darle la herencia estando en vida la herencia se da cuando alguien muere pero el padre le dio la mitad de todo lo que tenía porque tenía dos hijos en vida y el muchacho fue y lo malgastó la Biblia dice que en prostitutas y en sus amigos se fue lejos y se gastó todo el dinero lo despilfarró y cuando ya no le quedaba nada porque mientras que tuvo dinero tuvo amigos así siempre es en la vida verdad pero cuando ya no tenía más dinero ya no tenía amigos tampoco y estaba desesperado no tenía ni que comer porque se lo había gastado todo lo había despilfarrado y fue a buscar un trabajo y lo único que consiguió fue cuidarlo cuidando marranos cuidando puercos hijo de un hombre rico jamás había hecho ese trabajo porque él era judío y los judíos ni siquiera crían puercos porque son inmundos y ahora le tocó alimentar a los puercos y dice la Biblia que el hambre era tan grande que quería comer la comida que le tiraban a los puercos y estando en esa condición terrible dice la Biblia Jesús contó esta historia volvió en sí y dijo Dios mío que he hecho en la casa de mi padre hasta el peón más sencillo tiene un buen plato de comida y yo aquí desesperado queriéndome comer la basura que le tiran a los chanchos me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo solamente recíbeme como uno de tus peones de tus jornaleros y la Biblia dice que se levantó y fue pero la parte más bonita de la historia es que el padre lo estaba esperando y hacía mucho tiempo que lo estaba esperando porque cuando un padre sabe que su hijo o su hija está lejos y andan malos caminos es cuando más sufre por ese hijo no es que antes cuando está en buenos caminos no lo quiere o no la quiere lo ama pero ahora como que su amor se acrecenta y sufre por aquel hijo y el padre esperaba a ese hijo pero no lo esperó ese día solamente a poco él sabía qué día iba a regresar su hijo el hecho que el padre lo estaba esperando es que lo estaba esperando todos los días lo vio venir desde lejos y salió a ese encuentro y se abalanzó y lo abrazó y lo besó y el hijo trató de comenzar a decirle la confesión que se había aprendido de memoria de antemano padre he pecado contra el cielo y contra ti porque ya la había practicado en su mente qué decirle al padre el padre no lo dejó es la interrupción más bonita de toda la biblia el padre lo interrumpió no lo dejó terminar su confesión lo agarró del cuello y lo besó ustedes conocen la historia ahora yo les pregunto cuando ese padre perdonó a su hijo que había ofendido tan grandemente a su padre haciendo lo que ese hijo hizo cuando lo perdonó cuando el hijo vino y se arrepintió y le pidió perdón entonces el padre dijo te perdono hijo mío cuando lo perdonó ya lo había perdonado ya lo había perdonado en su corazón desde el día en que se fue ya lo había perdonado entendemos la historia entonces hijo Jesús nos contó esa historia es que nuestro padre el padre es nuestro padre celestial y nosotros somos los hijos pródigos que hemos ofendido a nuestro padre pero el padre celestial ya nos perdonó mucho antes cuando su hijo todavía estaba lejos cuando todavía andaba en malos caminos más lo amaba más lo anhelaba más lo deseaba más esperaba que ese hijo regresara y su corazón went out to him el corazón se lo buscaba lo deseaba porque ya lo había perdonado y así Dios nos perdonó a nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados por él por la muerte de su hijo es decir la salvación no la inicia el hombre que osadía la nuestra decir tengo tres años que conocí a Jesús Jesús te conoció a ti mi hermano él te buscó él dijo nadie ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no lo trajere dale gracias a Dios que Dios te escogió a ti para ser hijo de redención y él te buscó él te llamó él te trajo y que ingratos somos después de que el Señor nos ha manifestado tan grande amor que seamos indiferentes a ese amor ingratitud tan grande dice primera de Juan en el capítulo 2 para que vean que la salvación no es limitada a los que creen la salvación y el perdón es para todos para la raza humana para el mundo entero dice primera de Juan capítulo 2 y versículo 2 y él refiriéndose a Cristo él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de que de todo el mundo ustedes saben lo que quiere decir propiciación hacer propiciación es dar el pago completo y Cristo no solamente pagó nuestros pecados él pagó los pecados de todo el mundo entonces dice bueno pero si Dios entonces perdonó a la raza humana nos vamos a salvar todos volvamos a Romanos 5 10 y si siendo enemigos y si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados fíjense ya estamos reconciliados por la muerte de Cristo seremos salvos por su vida quiere decir que no todo el que está reconciliado va a ser salvo y la reconciliación viene siendo enemigos pero la salvación es un paso más allá de la reconciliación podemos estar reconciliados y no ser salvos y usted dice como puede ser ahí está si ya estamos reconciliados cuanto más seremos salvos por la vida si por la muerte de Cristo él nos perdona por su vida por su vida nos salva el mundo cristiano lo tiene todo equivocado si usted le pregunta cualquier cristiano inclusive los adventistas que hizo posible nuestra salvación todos te van a decir la muerte de Cristo la muerte de Cristo hizo posible el perdón pero la salvación pero la salvación viene por su vida no por su muerte no por su muerte entendiste lo que dije la reconciliación es por su muerte pero la salvación es por su vida es decir porque él vive para interceder por nosotros allí mismo en Romanos en el capítulo 8 dice versículo 32 versículo 32 el que no es catimonia su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas ¿quién acusará a los escogidos de Dios? si Dios es el que los justifica quién es el que los condenará si Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros fíjense por su muerte ganó el derecho a perdonarnos y Dios nos perdonó pero por su vida nos salva que no fue eso lo que leímos en Romanos 5 10 que somos reconciliados por su muerte pero somos salvos por su vida si Cristo no hubiera ascendido al cielo y no estuviera en el santuario intercediendo por nosotros no seríamos salvos y porque la intercesión mmm ahora respondo a la pregunta si por la muerte de Cristo Dios perdonó al mundo entero y ya no toma en cuenta los pecados ¿por qué no todos somos salvos? repito cuando Cristo murió Él dijo Padre perdónalos y eso incluía a todos los pecadores y acabamos de leer que Cristo pagó la deuda hizo propiciación por todos nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino por los del mundo entero es decir el mundo estero entero está reconciliado entonces ¿por qué no todos somos salvos? si ya nos perdonó a todos porque para Dios el libre albedrío es tan sagrado y solemne porque es lo que Dios le dio al hombre y a cada criatura inteligente que Él creó le dio el libre albedrío la libertad de escoger y Dios respeta eso más que la vida de su propio hijo y se dice ¿cómo? Dios respeta el libre albedrío de cada una de sus criaturas Él no va a salvar por la fuerza a nadie para que el sacrificio de Cristo efectúe mi salvación yo tengo que querer ser salvo yo tengo que aceptar ese sacrificio yo tengo que recibir lo que Él me ofrece no es por la fuerza si Dios salvara toda la raza humana porque ya la muerte de Cristo cubrió todos los pecados entonces estaría salvando a personas que ni siquiera quieren ser salvas ¿cómo se sentiría una persona que lo que le gusta es robar, matar y violar que la lleven al cielo? sería un infierno para él porque no puede hacer lo que a él le gusta a ver, pónganse a pensar la salvación tiene que anhelarse tiene que quererse tiene que aceptarse porque si yo quiero seguir siendo lo que soy y no quiero ser cambiado por Dios Dios no me puede cambiar por más que Dios quiera Él respeta mi decisión Él no va a obligar a nadie a obedecerle por la fuerza yo tengo que querer ahora la pregunta es bueno y por qué entonces si yo quiero sigo pecando eso lo vamos a ver mañana al entrar al lugar santo pero hoy estamos viendo el perdón y el perdón es en el atrio y en el atrio Dios nos perdona completamente pero el atrio que tiene el altar de sacrificio que representa la muerte de Cristo también tiene otro mobiliario que se llama el lavacro y en el lavacro somos lavados y limpiados del pecado no solamente somos perdonados por la sangre pero somos lavados por Cristo eso representa el bautismo es decir decía hace un momento que en el esquema del santuario no solamente representa las tres fases del ministerio de Cristo pero también representa las tres fases de la salvación en nosotros tres fases de la salvación tres fases de la salvación aquí está la gran si ponme la anterior el del Espíritu Santo la obra del Espíritu Santo en el santuario en el atrio y aquí vamos a ir escribe de derecha a izquierda simplemente porque así estaba construido el tabernáculo porque el hebreo escribe de derecha a izquierda nosotros siempre leemos de aquí hacia allá pero el tabernáculo está hecho para la mente hebrea y va de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha entonces el atrio es lo primero que me es la primera parte del santuario y así como Cristo en el atrio pagó el precio de nuestro pecado y esto representa su muerte y esto representa su resurrección así como el bautismo representa la resurrección de Cristo así la obra del Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios permitimos que él nos atraiga al santuario porque nadie puede venir y el santuario es todo de Cristo todo aquí lo representa a Cristo aquí está Cristo muriendo en el altar aquí está Cristo resucitando aquí está Cristo el pan que nos alimenta aquí está Cristo la luz que nos alumbra aquí está Cristo intercediendo por nosotros en el altar de la intercesión y del incienso y aquí está Cristo juzgándonos todo el santuario es la obra de Cristo y Cristo dice nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera entonces cuando el Espíritu Santo nos trae a Cristo nos trae al santuario porque allí se efectúa nuestra salvación en el atrio somos reconciliados es decir somos justificados somos perdonados y esa es la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado para que reconozcamos la necesidad que tenemos de aceptar el sacrificio por más que Cristo haya muerto y nos haya reconciliado si el Espíritu Santo no hace la obra en nosotros y nos convence de pecado no hay salvación porque la salvación se efectúa cuando yo recibo el perdón Dios ofrece el perdón pero si yo no lo recibo el perdón no me puede cubrir a mí porque no lo quiero Dios me reconcilia pero si yo no quiero ustedes lo saben en la vida real si una pareja está separada y uno de los dos dice yo la perdono pero el otro no quiere no hay reconciliación bueno de parte de uno yo lo perdono yo la perdono pero para que se efectúe la reconciliación completa la otra persona tiene que aceptar el perdón y así es con Dios y esa es la obra del Espíritu Santo hacer efectivo en nosotros el perdón Dios lo ofrece él tomó la iniciativa él nos reconcilió consigo mismo por la muerte de su hijo pero el Espíritu Santo trabaja en nosotros convenciendo de pecado para que vengamos al santuario y recibamos el perdón que Dios nos ofrece entonces en la obra del cristiano este es el primer paso reconocer que somos pecadores el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos lleva a recibir el perdón eso se llama la conversión cada cristiano ese es el primer paso que tiene que tomar la conversión el aceptar el perdón aceptar la salvación que Dios le ofrece y luego viene el bautismo hay cristianos que se quedan en el altar y nunca pasan al lavacro es más hay muchos que creen que lo más importante es que ya Cristo murió por nosotros la mayoría del mundo evangélico dice ya fuimos salvos por Cristo porque él murió por nosotros mentira y usted dice pastor que está diciendo sí todo eso de que ya Cristo me salvó porque ya pagó por mí eso no es cierto ya nosotros vimos en esta noche que por su muerte nos reconcilió pero por su vida nos salva sin la intercesión de Cristo no hay salvación sin la obra del Espíritu Santo no hay salvación entonces no somos salvos por su muerte somos salvos por su vida por su intercesión yo he contado muchas veces esta historia pero la voy a la voy a relatar una vez más hace años atrás allá por la década de principios de 1950 una persona aquí en el estado de California mató a su mejor amigo no voy a contar los detalles de la historia pero fue condenado había testigos que lo vieron cuando lo mató y le dieron la pena capital la silla eléctrica cuando en esa época existía la silla eléctrica este hombre en un momento de arrebato había matado a su mejor amigo él reconoció no había manera de escaparse lo hizo en público estaban en un bar cuando lo mató y hubo testigos estaba esperando su ejecución en la prisión de San Quintín en una isla San Quintín es una isla frente a San Francisco donde estaba la cárcel para los de pena de muerte y para resumirles la historia mucha gente se interesó en este caso porque el hombre pues era un padre de familia tenía dos hijos a quien había matado era su mejor amigo que también tenía hijos y mucha gente comenzó a pedir que se le perdone la vida escribieron cartas al gobernador de California para que le diera un indulto y el único que podía darle el indulto era el gobernador el gobernador comenzó a recibir cartas y cartas y cartas de gente de todas partes porque esto se hizo público y las peticiones fueron llenando cajas y canastas en la oficina del gobernador tanto así que el gobernador decidió estudiar el caso y lo que más le impresionó al gobernador fue una carta de la misma esposa del que había sido asesinado la viuda le escribió señor gobernador le sorprenderá ver esta carta yo soy la viuda del asesinado por fulano de tal le escribo para pedirle que lo perdone y que lo deje vivir yo sé que él murió yo sé que él mató al padre de mis hijos por qué dejar a otra familia sin padre él también tiene padre él también tiene hijos yo lo perdoné puede usted perdonarlo eso le impresionó al gobernador que la misma esposa del que había sido asesinado le pidiera por la vida del que había sido en vida de su esposo su mejor amigo y el gobernador decidió darle la carta de indulto escribió el perdón se lo puso en un sobre aquí en su saco y decidió ir personalmente a entregarle la carta del indulto había que ir en un barco hasta la isla tomó una lancha llegó allá le avisaron al reo que tenía visita que alguien venía a verlo y él dijo no quiero ver a nadie le quedaban días para su ejecución le dijeron es muy importante viene a verte alguien muy importante el gobernador había dado órdenes que no le dijeran quien era que lo venía a visitar y el hombre dijo no quiero ver a nadie el gobernador bajó del barco se dirigió a la prisión entró y el hombre estaba en death row esperando su condena en el lugar donde están los reos con pena de muerte como venía vestido con traje negro el reo lo confundió y pensó que era un ministro religioso un pastor y desde su celda que era la última del pasillo le gritó al verlo venir ya dije que no quiero ver a nadie por favor retírese el gobernador el gobernador le dijo joven le traigo buenas noticias las mejores que usted pueda escuchar y todavía pensando que era un pastor un ministro cristiano le dijo ya he escuchado bastantes buenas noticias han venido siete hablarmes de las buenas nuevas de la salvación ya escuché suficiente de religión por favor retírese el hombre siguió avanzando y cuando el reo lo vio venir no lo conocía personalmente casi casi lo insulta le dice oiga si no se retira en este momento llamo al guardia que lo saque pero joven está cometiendo un grave error usted sabe quien yo soy ni sé ni me importa váyase esta historia es real finalmente el gobernador se dio la vuelta y se fue por donde vino no habían pasado sino unos minutos cuando el carcelero le dijo que hiciste tú sabes quién era ese hombre era el gobernador de california y sabes lo que traía con él tu carta de perdón para que quedases libre cuando el hombre se entera casi se muere por favor denme en lápiz denme en papel escribió señor gobernador fue un grave error le ruego que me disculpe jamás debiera haberlo tratado así demasiado tarde cuando el gobernador recibió la carta la miró la leyó la dio vuelta y por la parte de atrás escribió no longer interested in this case ya no tengo interés en este caso llegó el día de la ejecución como el caso se había hecho famoso había muchos reporteros de la radio de los periódicos estaba llena la cárcel gente de distintos estados habían venido reporteros y después de haberle dado pues su última comida se acostumbraba en esa época que pudiera decir unas últimas palabras estaba su esposa sus hijos y estaba la viuda del que él había matado la gente más cercana él salió al patio de la prisión donde estaba la gente esperando allí estaba el cuarto donde iba a ser puesto en la silla eléctrica estaba con cadenas pero su lengua no estaba encadenada y habló no fue mucho lo que habló simplemente dijo quiero agradecerles a todos los que hicieron a todos los que hicieron por mí gracias por todas sus cartas gracias por toda su preocupación gracias por los que oraron por mí y gracias por los ministros que me vinieron a visitar y le doy gracias también al gobernador quiero decirles a todos que en este día no muero por mi delito es cierto que maté a un hombre es cierto que merezco lo que en este momento voy a recibir pero quiero que todo el mundo sepa que no muero por el crimen que cometí de ese crimen ya había sido perdonado el gobernador mismo escribió mi carta de perdón si hoy muero fue simplemente porque no quise aceptar el ofrecimiento del perdón y esa historia real ilustra muy bien lo que sucede lo que sucede con el pecador que se pierda en el día del juicio ninguno de nosotros vamos a morir por los pecados que cometimos acabamos de aprender esta noche que todos esos pecados ya fueron pagados ya fueron saldados no debemos nada ya Dios nos perdonó en Cristo si alguno de nosotros nos toca ser echados al lago de fuego y ser condenados no va a ser por los pecados que cometimos será porque rechazamos el perdón que Dios nos ofrece y así la salvación se efectúa cuando yo recibo el perdón y esa es la obra del Espíritu Santo guiarnos al arrepentimiento nadie puede arrepentirse por sí solo nadie si normalmente lo que hacemos es no yo no tengo la culpa él fue el que me ofendió a mí ella fue la que me hizo el daño a mí cómo yo le voy a pedir perdón si yo no hice nada así somos los seres humanos muy difícil que reconozcamos lo que hemos hecho sólo el Espíritu Santo nos puede guiar al arrepentimiento eso dice Romanos 2.4 que es el Espíritu Santo el que nos guía al arrepentimiento aceptar el perdón que Dios nos ofrece y yo te invito en esta noche a que medites seriamente en esta obra que el Espíritu Santo quiere hacer en tu corazón y en el mío convencernos de pecado llevarnos aceptar el perdón que Dios ofrece hay tanta gente que no quiere escuchar de Dios le hablamos a mí no me hable yo estoy bien yo no le hago mal a nadie así dice la gente déjame tranquilo yo no le hago mal a mi prójimo yo no necesito de Dios eso vele a predicar a otro yo estoy bien yo no necesito religión millones de personas hoy en día no quieren saber nada de Dios a pesar de que Dios ya los perdonó es increíble qué triste cuánta gente se va a perder simplemente porque no quieren aceptar el perdón de allí que es tan importante que puedan oír que puedan escuchar por eso la Biblia dice que Dios escogió salvar a los hombres por la locura de la predicación la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y la Biblia dice todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo pero cómo invocarán si no han creído y cómo creerán si no han oído y cómo oirán si no hay quien les predique predique entonces la predicación es el medio que Dios escogió la predicación es la presentación de las buenas nuevas que hemos sido perdonados por Dios porque él entregó a su hijo y saldó la cuenta del pecado termino en esta noche con las tres P's del perdón las tres P's de la salvación la primera P es la P del pasado la segunda es la del presente y la tercera es la del porvenir tres P's en el pasado por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario en su primera venida simbolizada en el atrio del santuario Cristo nos libró de la penalidad del pecado nos salvó de la paga del pecado es decir estamos perdonados y si aceptamos ese perdón somos salvos usted dice ya somos salvos bueno vimos hoy que por la intercesión de Cristo y la obra del Espíritu Santo si aceptamos el perdón Dios nos aplica ese perdón a nuestra vida y somos perdonados esa es la salvación por la muerte de Cristo y la intercesión de Cristo en el santuario pero en el presente estamos siendo salvos somos salvos estamos siendo salvos y seremos salvos y usted dice pero como lo uno lo otro no son los tres en el presente nos libra de la segunda P la primera P es la paga del pecado la segunda P es el poder del pecado en el presente no solamente el Señor nos perdona la deuda del pecado pero también nos libra del poder del pecado por la mediación de Cristo en el cielo en el lugar santo del santuario y la tercera P de la salvación nos salva o nos librará de la presencia del pecado en su segunda venida y esta es la obra que se completa en el lugar santísimo del santuario celestial ojalá que entendamos este proceso en nuestra vida ojalá que comprendamos cómo la salvación se realiza en tres procesos así como el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres y los tres son uno así la salvación es una pero en tres etapas en el pasado por la muerte de Cristo nos libró de la paga del pecado en el presente nos libra del poder del pecado para que podamos vencer el pecado en nuestra vida por la intercesión de Cristo y en el futuro cuando el venga nos librará para siempre de la presencia del pecado para que ya no tengamos que vivir en un mundo de pecado rodeado de pecado sino que para siempre quedaremos libres de la presencia del pecado y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida mañana vamos a entrar por la fe al lugar santo y vamos a entender la obra de Cristo y del Espíritu Santo en el lugar santo Padre Santo y Dios nuestro una vez más nuestro corazón ha sido compungido en esta noche al escuchar y al repasar todo lo que tú sufriste e hiciste por nosotros al verte colgado en esa cruz clamando Dios mío, Dios mío porque me has desamparado entendemos la tremenda agonía de sentir el peso del pecado de toda la humanidad y queremos agradecerte porque estuviste dispuesto a beber la copa por nosotros hasta la última gota entendemos Señor que si un ángel no hubiera venido a fortalecer tu naturaleza física cualquier otro hombre hubiera muerto en el Getsemaní pero el ángel te fortaleció Señor para que pudieses aguantar todo lo demás que vendría por darnos el perdón y la salvación gracias porque tu Espíritu Santo ha hecho la obra en nuestros corazones porque no hemos sido insensibles a su llamado porque no hemos endurecido nuestra alma en nuestro pecado para rechazar un perdón que costó tan caro gracias porque tu Espíritu Santo nos ha traído a ti y 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